¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, para convencerlos a que te contraten de nuevo, pasé por unas pruebas. Organicé libros salvajes y... Tuve que domesticar a un tal dragón de papel. Eso no fue divertido. ¡Ah! ¡Tú eres el que se comió el diario! ¡Oh, te odio! Descuida. Sabes cómo entrar en el corazón de todos. ¡Oh, bueno! ¡Qué bueno verte! ¡Adiós para siempre! ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso?